Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos Combo News, noticias de cine, televisión, streaming, todo lo que está relacionado con este mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Aquí te resumo todo lo más importante. Esto es Combo News. Nuestros compadres de Max sacaron un teaser, un trailer, con un montón de imágenes de las producciones que van a sacar durante el 2025, entre las que destacan la secuela de Sex and the City, el spin-off de Batman, o sea, el pingüino, y sobre todo una que sobresalió porque le dieron un poquito más de tiempo y hasta diálogos, es Last of Us, segunda temporada. Ahí está de nueva cuenta Pedro Pascal, en lo que lo conocemos como el Señor Fantástico, aquí sigue rompiéndola. ¿Ustedes le esperan? ¡Aunel! Oigan, faltan muy poquitos días. La semana que entra ya se estrena la nueva película de Alien Romulus. Así es, dirigida por Fede Álvarez, un cuate que se ha aventado varias películas muy chidas, por ejemplo, las de Don't Breathe, es un fregonazo y ahora nos mostrará su versión del xenomorfo. Y aquí tenemos un clip protagonizado por Isabel Merced, que está justamente sufriéndola, precisamente tratando de huir de un xenomorfo. ¡Chequen ustedes! Esta perra, está chida. Ha dicho Fede Álvarez que quiso regresar al terror puro y es un elenco muy joven. Ya lo veremos próximamente porque tendremos close-up. Así es, tenemos una entrevista exclusiva con el director de esta película y parte del elenco, así que no se la pierdan. Tenemos fotografías bastante chingonas que nos soltaron los muchachos de Joker 2. Así es, el guasón tiene secuela y está por estrenarse. Será protagonizado de nueva cuenta por Joaquin Phoenix y por Lady Gaga, interpretando a Harley Quinn. Ya nos han estado mostrando algún tráiler y ahora nos muestra él en estas fotografías. Avisándonos y recordándonos que falta muy poco para su estreno. Ahí está la fecha en que llegará a cienes. Hace apenas unos días estaban muy hypeados con la noticia de que Robert Downey Jr. regresaría al mundo cinematográfico de Marvel, pero como Doctor Doom. Así es, el villano a vencer en la película Avengers Doomsday, que será en dos añitos. Y eso apenas lo anunciaron hace una semana y cachito. Pues agárrense muchachos, porque el próximo fin de semana podremos tener un montón de noticias más, un montón de trailers más, incluido el de Thunderbolts, por ejemplo, que no lo mostraron a todo el mundo, pero les aseguro que para el fin de semana ya estará disponible. Igual que un nuevo tráiler del Capitán América, casi estoy seguro de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque viene la D23, la Comic-Con más chiquita, pero nada más de Disney. Ahí presentan un montón de paneles, incluidos los de Marvel, y todo el mundo está esperando que repitan de nueva cuenta la proyección de estos materiales, más otros extras, pero que ya lo liberen a todo el mundo. Además de que nos digan más planes acerca de lo que va a suceder con esta versión de Robert Downey Jr. como Doom. ¿Acaso es un Tony Stark de otro universo que evolucionó a Iron Man y después a Doctor Doom? ¿O si se trata de Victor Von Doom, del villano que viene de otro multiverso? Algunos dicen, algunas fuentes han estado diciendo que precisamente veríamos a un Victor Von Doom que está por todas partes del multiverso tratando de unificarlo, porque piensa que es la única manera de poder salvar vidas, unificar una sola línea de tiempo, y con eso pues seguramente tendrá algunas bajas, algunos daños colaterales, lo cual, por buenas intenciones, pero malas consecuencias, lo convertiría en el nuevo villano de la historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué irá a pasar con este muchacho? Ya lo veremos próximamente. Julio 15 del 2025 tenemos una cita, una cita con una película que se está haciendo en este momento todavía. Fantastic Four First Steps. Los primeros pasos de los cuatro fantásticos estarán en el mundo cinematográfico de Marvel, y estará basada en los 60, y entonces paparatearon algunas fotografías desde el set de filmación, como se ve desde arriba, el edificio que están construyendo, la base de los cuatro fantásticos, por así decirlo. Es una combinación muy extraña, porque es en los 60, pero es como una versión futurística de ese universo, de los 60, de ese Nueva York, de los 60, de esa versión específica de los cuatro fantásticos. Muchas preguntas por resolver, platiqué justamente con el director de esta película, y esto es parte de lo que me dijeron. Tienes multiverso, tienes que hacer la tercera versión de los cuatro fantásticos, así que es un rollercoaster, es un twister, ¿cómo vas a resolverlo? Bueno, en realidad la tercera versión, tienes que contar la versión de Roger Corbin. Pero, sabes, voy a volver a los cómics y volver a estos personajes que amo, y lo arreglar con lo que mi opinión sobre esos personajes y ese mundo es ahora, y usar mi propia experiencia. Me encanta estos personajes, me encanta desde que era un niño, así que es un placer estar aquí. Pero con el multiverso, ¿cómo vamos a ensamblar todas las piezas? Oh, tienes que esperar y ver, tienes que esperar y ver. ¿Qué es lo que pusiste a los personajes, este propio estilo que vas a construir? Bueno, es la primera familia Marvel, así que es una familia muy real, con toda la mierda, toda la buena, toda la mala de una familia. Así que, me metí mi propia experiencia en, como un marido, como un hijo, como un padre, todas estas cosas están ahí. Todas las entrevistas que tuve en la línea de prensa, ya en la San Diego Comic Con, con muchos de los protagonistas de las nuevas películas de Marvel, están disponibles en este momento para que vayan a verlas, incluida la de Harrison Ford como Red Hulk. ¿Cómo fue tu experiencia? Me he divertido, me he divertido. Si no hubiera divertido, ¿por qué nadie lo haría? Sí, pero quizás esta vez fue diferente, porque tienes que hacer un montón de faces para el Red Hulk. Eso es lo que hacemos, somos facemakers. ¡Véanla! No se van a repetir aquí mismo en este canal. Skeleton Crew es una serie, una serie basada en el mundo de Star Wars, que está por estrenarse este mismo año a través de Disney+. Pues bueno, nos han estado mostrando imágenes, algunas fotografías, justo las liberaron para que las veamos. Es una historia protagonizada por cuatro chavitos, pero lo han dejado muy claro, esta serie no es para niños, no es de una serie, no es un show infantil, es un show de aventura que tiene que ver con Star Wars, y que tiene que ver, pues sí, tal vez para toda la familia, porque no va a ser clasificación C, pero no es infantil, no es bobo, sino es una aventura hecha y derecha de parte de este grupo bastante joven, que vivirá algunas aventuras intergalácticas, justamente en este mundo de Star Wars. ¿Cómo la ven? Se ve bastante interesante. Yo vi un tráiler completito y se ve muy chingón. Para los que sean generación X, dicen que es como los Goonies en Star Wars. Entonces, si eso les da alguna referencia, ya se imaginarán por dónde van las vibras o el estilo. Deadpool y Wolverine siguen dando de qué hablar. Pues bueno, sabemos que es una película clasificación C, Raider R, así es considerada, y entonces, obviamente, es una de las películas que ha entrado en esa lista de filmes taquilleros, pero de esa clasificación. De hecho, ya había entrado desde la primera película de Deadpool, quedó abajito de La Pasión de Cristo. Pero adivinen qué. Mel Gibson, después de 20 años de tener ese récord como la película clasificación C, más taquillera de la historia, ha sido desplazado por Deadpool y Wolverine. Así es. Deadpool y Wolverine se convirtió en la película más exitosa, más taquillera de la vida y del amor, en películas clasificación C. Ahorita lleva recaudado 250 millones de dólares y apenas fue su primera semana de estreno, así que todavía le falta correr un ratito. A mí apúntenme tres boletos, tres veces la fui a ver, entonces, este, la neta es que se rifó cabrón. Si ustedes no lo han visto, déjenme decirles y recomendarles, por favor, el escorpión al volante con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, así es como lo escuchan. Me lancé con ellos para hacer esta entrevista al estilo del escorpión dorado en el volante. Y no solamente eso, sacamos eso, pero apenas hace unos cuantos días, Humberto Solorzano y Pepe Toño Macías estuvieron conmigo aquí mismo en este canal. Pueden ir a ver esa entrevista, está muy chido, las voces principales de Latinoamérica, tanto de Ryan Reynolds como de Hugh Jackman. Pero no solamente eso, no solamente hicimos esa entrevista junto con el director Moisés Iván Mora, sino además, prestaron su talento para hacer la versión doblada del escorpión al volante. Así está. ¡Cagadísimo! El escorpión dorado al volante con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, doblado al español por las voces oficiales de Latinoamérica. Esta es parte del resultado. ¿Estás diciendo que Will Smith y Martin Lorenz son unos mentirosos? Son unos pinches mentirosos de cuarta. Me está espantando el güey que está aquí atrás. ¿Quién es este? Está de huevos, está poca madre, ya les compartiremos más cosas como del detrás de cámaras, pero les va a rayar. Vayan a verla, neta, está bien bien chido, lo hicimos para todos ustedes. Oigan, pues nuestros muchachos de Marvel actualizaron su lista de estrenos. Si bien sabemos que Marvel Studios, el MCU, solamente estrenó una película en este año, que fue Deadpool y Wolverine. Gracias a que se retrasaron por las huelgas, pues bueno, nada más alcanzaron a estrenar una. Pero el año que entra, ya anunciaron cuatro. Capitán América, Thunderbolts, Cuatro Fantásticos y Blade. Súper confirmadísimo, a pesar de que me dio la esperanza Wesley Snipes de que sea el único Blade. Ojo, no se acaba la esperanza, porque en una Mahershala Ali no termina siendo Blade, porque no he escuchado mucho de él. El punto es que ya habían anunciado que había un nuevo Blade y habrá una nueva película y la confirmaron para estrenarse el año que entran en el 2025. Pero en la película de Deadpool y Wolverine salió la primera versión de Blade, la primera y única hasta ahora, interpretada por Wesley Snipes, diciendo a él que él es el único Blade que ha existido y que existirá. Y hacen una como mirada rara, ¿no? A la cámara. Y yo dije, no mames, ojalá lo conserven, güey. ¿No habrán hecho caso? Está muy viejo para ellos. No sé, a mí me rayaría que siguiera siendo Blade él. Y justamente hace unas horas Ryan Reynolds subió una fotografía con Blade, con Wesley Snipes, diciendo que para que todos los que hicieron su desmadre con los X-Men y con MCU y demás, para que existieran ellos, tuvo que haber alguien que abriera la puerta para que marcar el camino y empezara justamente a monetizar las películas basadas en personajes de cómics. Y ese fue Blade. Hizo una trilogía de poca madre. Una de esas películas la dirigió Guillermo del Toro. De hecho, en esa película de Guillermo del Toro sale el buen Ryan Reynolds y ahí se hicieron compas. Desde ese entonces, cabrón, entonces lo reconoció como una de las máximas figuras que tienen los personajes, los superhéroes en el mundo cinematográfico. Lo es. Ya veremos si de alguna manera lo conectan o lo incluyen o cuál será el buen Blade, cuál será el bueno. Oiga, pues la televisión, el streaming y demás ha estado pues dominado por los Juegos Olímpicos de París. Así es, hemos visto muchas medallas. Todavía nos falta el cierre que suele ser como todavía más espectacular. Pero además del cierre de las competencias, también habrá una ceremonia de clausura y es una tradición en todos los Juegos Olímpicos que hacen una transición entre los que se están cerrando, los que están clausurando y los que iniciarán cuatro años después. Los próximos Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles. En Los Ángeles, 2028. Ahí nos vemos. Voy a confirmar. El punto es que quieren hacer un cierre espectacular y hacer un teaser de la ciudad más hollywoodense del mundo donde va a recibir a los atletas más cabrones del planeta. Y uno de los encargados de recibir y de hacer video especial o aparición especial para esto será Tom Cruise. Sabemos que Tom Cruise hace sus propios stunts, entonces va a ser una madre, quién sabe cómo, güey, súper loca, una escena de riesgo, esperemos que no de tanto riesgo, pero el punto es que de esa manera Tom Cruise va a actuar en la clausura de los Juegos Olímpicos de París para dar pie y la invitación para recibirnos dentro de cuatro años en Los Ángeles. Está perro, quién sabe qué se le va a ocurrir, quién sabe qué terminará haciendo, pero seguramente va a ser muy espectacular. Para la banda mexicana, sí, todos los mexicanos que me están viendo, no sé si se enteraron, pero Beetlejuice, la obra de teatro de Broadway, está en México en estos momentos y solamente va a durar un par de semanas. Casi, casi terminará la temporada justo cuando se estrena la segunda parte de Beetlejuice. O sea, ¿divinen qué? Está confirmado Beetlejuice a la mexicana porque habrá una premier mundial aquí en México con la presencia del director o la presencia de los actores. Así es, todos juntos para celebrar el estreno de esta secuela que hemos literalmente esperado durante muchos, muchos años. Todavía no se estrena la segunda temporada del Juego del Calamar y ya tenemos tercera. Sí. Ya pasaron tres años. ¿Quieres volver a jugar un juego? Pues está confirmado y está dicho. En la historia del Juego del Calamar va a durar tres temporadas. La primera ya la vimos fue un éxito. La segunda se estrenará en diciembre de este mismo año y tan seguros están de que le va a ir chingón que ya confirmaron la tercera. Yo me imagino que la producción se siguió de largo y empezó a filmar todo el material para la tercera temporada y en lo que se estrena pues bueno, ya la tienen lista. El punto es que la tienen muchísima fe y llegará a través de la plataforma de Netflix. Ya estás súper bien informado por favor suscríbete y checa todas las cosas que tenemos para ti porque hay un buen de videos que hemos estado sacando aquí mismo en Combo. El fan event de Deadpool y Wolverine además de nuestra cobertura desde la Comic Con de San Diego que estuvo buenísima. Eso y muchas otras cosas te vas a topar aquí mismo en este canal. Mientras tanto vámonos que hay que espantar yo soy Alex Montiel pasen la chido suscríbase póngale like nos vemos al cine bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!